Atención Venezuela, quiero denunciar que me han hecho llegar la información el personal médico del hospital militar que a la estadounidense Matthew John Heath van a darlo de alta e incluso se habla de trasladarlo él mismo a las celdas del DSM en Boleita. Quiero decirles que Matthew John Heath continúa con el tratamiento médico que le impusieron en el hospital militar cuando llegó por haber tratado de suicidarse, de agredirse, de hacerse daño y continúa con el mismo cuadro físico, psicológico y psiquiátrico que dice en los informes que todavía presenta y que además por eso le tenían las visitas restringidas y las llamadas telefónicas. Llevar a Matthew John Heath al lugar donde fue torturado, donde ha identificado a los funcionarios que lo torturaron y que además conviven con él, con ese cuadro físico, psicológico y psiquiátrico, es cruel. Es pensar que ellos quieran que Matthew pueda volver a tentar con su vida porque justamente estar ahí en ese lugar y el maltrato que tenía es lo que lo llevó a hacer eso.